En nombre de la alcaldesa de Segovia y de todos aquellos que en un momento u otro formamos parte de los equipos de Pedro Aragüeces. Seguimos defendiendo y defenderemos que Pedro Aragüeces ha sido el alcalde con mejor gestión de la historia de la democracia en Segovia, como así demuestran sus tres mandatos proporcionales. Que los mandatos de Pedro Aragüeces, al frente del Grupo Municipal Socialista, han cambiado radicalmente y para bien en estos 11 años que todos los que hemos estado en los equipos de Pedro Aragüeces, incluida la alcaldesa y un servidor también, suscribimos y apoyamos las decisiones políticas y de gestión que se han tomado en estos años como una única vez. Que Pedro Aragüeces, como exalcalde de Segovia, cuenta con el aprecio y el respeto de cada uno de sus grandes caras, del Grupo Municipal Socialista y del Partido Socialista Obrero Español y, por supuesto, del alcaldés presidente. He recordado de paso que Unión, Progreso y Democracia, porque de hecho es un partido que no va a transformar a este Partido Socialista, que ya no está, que sus votos, los asientos que ustedes ocupan al menos, son votos prestados a que los segovianos aburrieran a la Unión Ociana de Miguel y en un momento determinado, a los dos meses, viendo que no podía subir en el partido, abandonó su responsabilidad con los segovianos y se hagan saber ustedes. Creo que esto no es... Gracias, señor... Gracias, señor Reguera. La pregunta está respondida y ahora abrimos el turno de preguntas que se formulan en este pleno. Preguntas a formular en este pleno.